Baúl de los recuerdos Soy el chullita quiteño, la vida me paso encantado Para mí todo es un sueño, bajos de mi cielo amado Cintas, chiquillas, chiquillas, ruedas de mi corazón No hay mujeres en el mundo como las de mi canción La ropa delante y la guaragua Somos los patios tan queridos en mi gran ciudad Él parecía